¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Háganle usted, señora Angola. Bueno, hoy hablamos de vergüenza, y esto es una vergüenza, pero también es una burla. Se burla, se burla este señor de su propio pueblo y del mundo, así. ¿Para qué? Vamos a ver, pues. ¿Ah? ¿Sientes? Sí. Siénteselo, sientes. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Tiene que ser combinado? Tiene que ser combinado. Claro. Vamos a ver. ¡Ah! Claro. Aquí estamos, pues. A la una, a la dos, a la tres. Mira. ¿Ah? Para que lo vea Uribe. Mira, Uribe. Estamos finos. Vente para acá para darte lo tuyo, Uribe. ¿Ah? Claro, presidente. Lo que queremos con esto es generar esto, pues. Espacio. ¿Eso es que, eso pensó era conocido, esa frase? Eso fue lo que le dijo Chávez a Marisabel. Ven acá que te va a dar lo tuyo. Bueno. No sé si Maduro le va a dar lo mismo a Uribe. No sé si a Uribe le gusta que Maduro le dé lo suyo. Pero usted está, pero usted está, no tiene control en esa lengua. Lo primero que recordé fue eso. Lo que Chávez le dio a Marisabel el día de los enamorados en Globovisión. Pero que usted no solo lo recuerda, usted se esplaya. Recordando el momento. ¿Usted cree que se viene después de ser un presidente? Ay, bueno, no sé. Por otras muchas razones. No por esta ridiculez, pero es una burla. Ahora, yo no sé si es más triste lo que él hace o la playa de imbéciles que aplauden esas cosas. Bueno, sí. Seguimos con nuestro... Eso ha sobrado en estos 16 años. Seguimos con nuestro queridísimo colega Gustavo Azúcar. Y Gustavo, seguro estás tan preocupado como todos los venezolanos en el mundo, no importa dónde nos encontremos, por lo que está ocurriendo en la frontera, por todo lo que implica. Primero, la humillación y la violación de derechos humanos al pueblo colombiano, a nuestro pueblo hermano colombiano. Pero decíamos antes que el gobierno venezolano se lo hace a su propia gente. No debe tener ningún pudor en hacerlo a quienes no son nuestros con nacionales. Y no solo eso, sino el hecho de que hayan amenazado con extender este estado de excepción. Tú muy bien hablaste en este programa de la posibilidad de que esto fuera utilizado como una excusa para postergar elecciones, suspenderlas o cualquier otra cosa que pretenda esta gente para no enfrentarse a un proceso que probablemente van a perder. Cuéntanos tú, Gustavo. Bueno, yo lo primero que quiero que recordemos es que la mayoría de esos colombianos que estaban viviendo en San Antonio del Táchira y que estaban viviendo en Ureña y que están siendo deportados de manera injusta por el gobierno de Nicolás Maduro, todos esos ciudadanos colombianos, que es bueno que lo recordemos, fueron cedulados por el gobierno de Hugo Chávez. El señor Chávez entregó 40 mil cédulas de identidad venezolanas a igual número de ciudadanos colombianos que vivían, trabajaban en territorio venezolano, que tenían familias en Venezuela. Eso lo inició Chávez, un proceso de cedulación enorme de ciudadanos colombianos, entre otras cosas, para tratar de ganar el afecto, el apoyo de esos colombianos para que votaran por él en los procesos electorales subsiguientes en los cuales Hugo Chávez se postuló como candidato a la presidencia de la red de la política. De modo que esos ciudadanos colombianos que están allí no llegaron allí porque les dio la gana de llegar, llegaron porque Chávez les dio cédula y les permitió establecerse en territorio venezolano. Y después que les dio cédula, les dieron pasaportes a muchos de ellos y les permitieron vivir y trabajar en Venezuela. Ahora resulta que a Nicolás Maduro esos colombianos no le gustan, ahora resulta que a Nicolás Maduro esos colombianos le huelen a fo, y ahora resulta que es Maduro el que está sacando de Venezuela a los colombianos que llegaron a Venezuela, entre otras cosas gracias a las puertas abiertas que tuvo Chávez con los colombianos. Eso en primera parte. En segundo lugar, yo creo que ya todos sabemos perfectamente que el incidente en el cual resultaron heridos estos tres soldados venezolanos el pasado 19 de agosto, todos sabemos perfectamente que no hay ninguna prueba que acuse a algún grupo paramilitar colombiano de haber cometido esa situación. No ha habido hasta ahora ningún grupo paramilitar colombiano que se haya atribuido la autoría de ese hecho. De hecho, hoy creo que el ministro de Interior y Justicia anunció que fueron capturados dos personas que supuestamente forman parte de la banda que según ellos atacó a los militares venezolanos, y el principal cabecilla de esa banda que anunció el ministro de Interior y Justicia es un ciudadano de nacionalidad venezolana, no es colombiano, por cierto, ¿no? Fue detenido en rubio en el municipio de Junín del estado de Táchira, y se trata de un ciudadano venezolano, el presunto jefe de esa organización paramilitar. De modo que eso de verdad que es un cuento que yo particularmente no me lo creo. Yo he desarrollado la teoría desde el 18 de julio, escribimos una columna que por cierto fui a comentar en el programa Habló Buenas Noches con Ustedes, donde afirmábamos que Maduro estaba buscando excusas para decretar un estado de excepción. Y allí está la prueba, decretó el estado de excepción en seis municipios del estado de Táchira. Y en la columna que escribí este fin de semana, que está muy reciente, decíamos que el estado de excepción va a ser puesto en marcha en Venezuela a cuentagotas. Seis municipios en Táchira, luego van a ir con varios municipios en Zulia, posteriormente van a ir con algunos municipios en Apure, a lo mejor van a continuar con Bolívar, y así de manera consecuente van a seguir municipios tras municipios decretando estados de excepción, como ya lo anunció hoy, por cierto, en Táchira el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y como lo está pidiendo, según entendemos, Gustavo, el propio Arias Cárdenas, está pidiendo que le suspendan las garantías, que haya estado de excepción en los municipios que están bajo su jurisdicción en el estado de Zulia. Y sacábamos una cuentica con Ángel Oropesa hace un rato, sobre el porcentaje que puede incidir en las elecciones, si tú militarizas y suspendes las garantías y pones estado de excepción, en los municipios de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Entre eso y una trampita en la región central del país, se pueden ganar unas elecciones. Mira, lo que ocurre es que Maduro está tratando de crear las condiciones para decretar un estado de excepción en todo el país. Maduro no quiere elecciones, no las quiere. No solamente Maduro, Diosdado Cabello tampoco quiere que haya elecciones, porque ellos ya sacaron cuenta y por donde quiera que se meten, las cuentas no les cuadran. Es decir, todo indica que el oficialismo va a perder las elecciones parlamentarias del próximo 16 de diciembre y Maduro está intentando desesperadamente tener a la mano una excusa para suspender el proceso. Inicialmente intentaron crear una excusa con el gobierno de Guyana y el tema del exequivo y el reclamo del exequivo, pero parece ser que eso no les funcionó, sobre todo después de que Jorge Arriaza fue a Cuba a tratar de buscar apoyo de Raúl Castro, y Raúl Castro le dijo que no, que Cuba no iba a apoyar a Venezuela en un hipotético conflicto armado contra Guyana. En lo que se cae la estrategia de ponerse a pelear con Guyana, voltean hacia la frontera con Colombia, inventan esta cosa del estado de excepción y es lo que tenemos actualmente en Táchira y lo vamos a traer en Zulia, probablemente en Apurio. A mí no me extrañaría ahora que los gobernadores chavistas, Arias Cárdenas, Carrizales, empiecen a hacer ellos mismos los que pidan el estado de excepción. Lo están pidiendo, lo están pidiendo, Gustavo. Sí, lo están pidiendo y entonces el oficialismo que tiene la mayoría de los gobernadores, entonces tú vas a ver ahora a todos los gobernadores chavistas pidiendo un estado de excepción y vas a ver a Mediach pidiendo un estado de excepción en Carabobo y Tareguel Aizami pidiendo un estado de excepción en Aragua y a García Carneiro pidiendo un estado de excepción en Varga y así lo vas a ver, así lo vas a ver porque todo forma parte de un plan, ¿no? Gustavo, hermano, usted conoce de esto tanto como nosotros, se nos ha terminado el tiempo, te enviamos un abrazo. Feliz regreso y cuando estés en Táchira conversamos nuevamente. Regresa hacia finales de esta semana, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, siempre tan gentil. Bueno, como ustedes lo han sabido y lo están viendo, lo han visto en nuestra página web del venezolanonews.com, el río Guaire a la altura del valle se ha desbordado, por allí hay unas imágenes que no sé si da tiempo de ponerlas. Es el río El Valle que es afluente del río Guaire. Lo único que me preocupa de todo eso es que por ahí cerca quedan las oficinas de los militares estos que comandan, que se mezcle todo lo que sale del Guaire con eso. Ay, carne, ya me empezó a usted. Eso es horrible. Pero miren, lo que sí es cierto es que esto ha generado caos vehicular, el agua llega por lo menos a un metro. La ampliación del valle es horrible. No, el chorrean, las escaleras mecánicas, se ven los militares, digo, de las aguas bajando por... Pero fíjate tú que la culpa la tienen los trabajos de ampliación de la autopista Vallecoche que ha obstruido el embaulamiento del río El Valle. Bueno, como hacen las cosas mal... Te quedó bonito, Jorge Rodríguez, el embaulamiento de las quebradas. Cuando se trabaja hay que embaular las quebradas, papito, ¿viste? Yo la voy a dejar a usted con el próximo bloque. Sí, porque tiene que investigar lo que ya usted sabe que tiene que investigar. Así es. Entonces, a mis amigos los dejo con Carla Angola, que el próximo segmento es espectacular. Es muy bello. Les voy a adelantar algo rapidito y es que vamos a contar también buenas historias. Ahí tienen lo que está ocurriendo en el río El Valle. Ahí tienen lo que está ocurriendo, cómo está la ciudad. Estas fotos de más temprano se dan cuenta por la luz. Pero vean ustedes el nivel de las aguas. Vean ustedes el nivel de las aguas. Muchas gracias a nuestros productores que rápidamente... Bueno, esto ahorita está más caótico, a esta hora está más caótico. Ahí tienen... Esto es el metro. Esto es el metro. Ahí tienen ustedes una estación del metro. La cámara está volteada porque fue con un celular. Ya van a ver las escaleras mecánicas. Ya van a ver ustedes las escaleras. Ahí está, miren. Horrible, de verdad. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos en el metro de Caracas, en la estación de mercado de la ruta Valle. Bueno, usted viene con una cosa espectacular. Como les decía al regreso de esta pausa, vamos a empezar a contar también las buenas historias. Porque nuestro país se merece que su reputación, la reputación de la gente decente, esa que nos inspira, también sea difundida en los medios de comunicación social. Y gracias a nuestro nuevo aliado, Locatel, eso va a ser posible también en este programa dos veces a la semana. Una muestra a la vuelta. El programa sigue y yo le digo a Locarla. Buenas noches, señora Costa, pero no nos despedimos. No, no nos despedimos. Ya venimos. Nos vemos aquí un ratito más.